Saludos visitantes de chaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb Hoy que es un día martes 6 de junio del año 2023 que es la una de la mañana con 17 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México Hoy aquí en el show de chaleweb Les traigo un vídeo más Un videíto level y vice chiquito pero bonito conciso Preciso y macizo Vale Ok el día de hoy este es el segundo segundo episodio Creo o segundo tercero por ahí búsquenle acerca de esta nueva sección Es una nueva sección que les abro aquí en mi canal de el show de chaleweb Llamado a una botella de vino tinto Así se llama sencillito Una botella de vino tinto Y de que va esto de que trata Bueno pues eso Voy a estar abriendo en cada uno de estos videos una botella de vino tinto Y voy a aprovechar para degustar para beber así tranquilo el vino tinto Y también para traerles pues algunas cosas algunos chismes mitotes argüendes bochinches Que tanto nos gustan El chismecito El comer prójimo Aquí vamos a estar platicando de esas cosas Choscas y chungas Algo importante algo relevante Igual no nos vamos a extender mucho O si dependiendo Dependiendo que tanta cantidad de chisme argüende mi tonte mochinche Haya en ese momento ¿Vale? Bueno vamos a comenzar primero antes que nada Abriendo nuestra botellita de vino tinto Como siempre y otra vez Aquí tengo mi botellita de vino tinto Esta es la clásica botella de vino tinto Don Simón Selección Tempranillo Es un vino importado de España Vino selecto desde España Es el famoso vino de Castilla La botella esta fría mira esta hasta sudando Ahí se le ve Mira se le ve el sudorcito bien fría La acabo de sacarlo del refrigerador Wow y pues la vamos a degustar Vamos a abrirla ¿no? Acompáñenme A ver por aquí tengo Un abridor Este me lo regaló Marta Este ya lo presumí de todos mis videos Y bueno estoy muy alegre Muy feliz Muy contento Porque pues Les digo se me ocurrió Este abrir Abrir esta nueva sección Espero que les guste Y por favor déjenme sus comentarios Es muy importante que me dejen sus comentarios Ahorita les voy a contar que sucedió Miren resulta Resulta Que yo Pues pueden ver en mis canales de Youtube Siempre he subido videos Abriendo diferentes botellas de licor De ron De whisky De que les gusta De brandy De vino tinto Tequilas Todo ¿no? Mezcal Cervezas Todo eso ¿Vale? Pero Últimamente Ya no he estado Eh Abriendo Tantas botellas Como antes Porque ya Porque ya me estoy limitando Como ya todos saben Estoy enfermo De diabetes Melitus tipo 2 Y pues estoy tratando ¿no? De cuidarme bien Entonces me Me recomendaron De que Ya no Bueno ya no puedo tomar cervezas Al menos que sean Ultra Y muy poquitas Y muchas otras cosas ¿no? El licor si puedo tomar Licores destilados Que no contengan azúcar Pero algo que si Me permiten es tomar vino tinto Que sea vino tinto seco Eh Y nada ¿no? Que no sea vino 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 Tinto Espumoso Ni Ni dulce Ni vino tinto Blanco Ni rosa Nada de eso Puro vinito tinto del normal Y ese es el que ando haciendo Ese es el que ando bebiendo Vamos a probar esto Ah Y ese está bueno Está fresco Está tierno ¡Se luta! Ay caray hasta los oídos se me destaparon Vamos a servirlos algo bien Ahí Me pasé Fresco Pero bueno Si les decía entonces Debido a mi enfermedad Pues He estado abriendo botellas Voy al Sam's Club O a veces al Costco Pero la mayor La mayoría de ocasiones Voy al Sam's Club Y compro una caja De vinos De vino tinto Cada caja trae 6 botellas Y estoy tomándome un promedio De una botella diaria O incluso 2 Pero es una Entonces Ya saben que aquí Una botella Es un video ¿Vale? El vino tinto saludable No es tan grave para mi Así es que lo disfruto Ahí está Buen cuerpo Buen tono ¡Saluda! Mmm Mmm Entonces Empecé a subir videos De yo Abriendo una botella De vino tinto Y es de la misma marca El mismo vino Abriendo, abriendo Y llegó un momento En que dije Bueno, pues ya van muchos videos ¿No? De abriendo el mismo vino Probándolo Bebiéndolo Y de repente Surgió la idea de ¿Por qué no Hacer la tertulia? ¿Por qué no hacer la tertulia? ¿Por qué no hacer la noche bohemia? ¿Por qué no hacer la noche bohemia? Una noche bohemia así tranquilo Donde esté yo Donde esté yo Disfrutando de mi vino tinto Se me olvidó traerme una botanita De quesos De camarones, etc. Pero igual Ya habrá otras Otros días, otras botellas Y otros videos ¿No? Vale, entonces Bienvenidos a mi sección De una botella de vino tinto Así se llama Y pues trata de esto ¿No? ¿Dónde voy a estar Degustando un vino? Y también Platicando con ustedes Suscríbanse Y es muy importante Que me dejen su comentario Porque si no hay comentarios No hay like No hay apoyo Pues igual ¿No? Ahí va a quedar la serie Después de 12 episodios De ustedes depende Si quieren que esto siga Como les decía Es martes 6 de junio Del año 2026 Y el día de hoy Voy a hablar así levemente Leve Levi's Tranquilito Sencillito Acerca De política Y políticos Si, la política de México Hoy voy a hablar de política Muy pocas veces lo hago Bueno, pues resulta Que una señora llamada Delfina Gómez Delfina Gómez Delfina Gómez Delfina Gómez Una política mexicana Gana Gana Las elecciones Para el gobierno Es gobernadora Del Estado de México Y ustedes van a decir ¿Y eso qué? Bueno, que el Estado de México Es un lugar Pues bastante estratégico Políticamente Dentro del largo de la política Porque siempre ha sido gobernado Por el PRI Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué? Bueno, campañas La famosa torta ¿No? Con tu juguito Acarriados El frijol con gorgojo ¿No? Ayúdame a ayudarte Y cosas de ese estilo Los mapaches ¿Cómo olvidarlos? Las urnas ¿No? Las urnas embarazadas No, no, no Tantas cosas Históricas Una política mexicana Del viejo régimen De los conservas De los conservas De los conservadores Y bueno Hace unos años Desde que ya entró Andrés Manuel López Obrador A ser presidente de México Se ha constatado Eh Que si viene un cuarto Una cuarta transformación Hay más confianza Del pueblo De la mayoría de personas Que Que conformamos El pueblo mexicano Gran confianza En ese En ese Movimiento Ya no tanto en el partido O en las personas Que son de ese partido Sino en el En el movimiento ¿No? En eso de En esa transformación De Darle primero al pueblo A los más Primero los más necesitados Y esto ha provocado Que partidos políticos Que ya quedaron Evidenciados Como el PRI PAN PRD Que es lo mismo Nada más que en diferentes partidos Para 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 practicar eso Que le llaman El gato Pardismo Simular Que son diferentes Partidos Pero al final de cuentas Es lo mismo Total que incluso Ya hasta se aliaron ¿Si? Entonces ya Eh La mayoría de mexicanos Ya no se dejan engañar Ya están realizando un cambio Y están poniendo En los diferentes estados De la república Gobiernos del partido Morena Es un partido político Se llama Morena Movimiento De ¿Cómo se llama? Morena Movimiento De Regeneración De Regeneración Así se llama Movimiento de Regeneración Nacional Y bueno Algunos gobernantes Algunos gobiernos Ya tienen gobernantes Y la mayoría de estados Ya son de Morena Ya Morena Ya gobierna Casi la mayoría De los estados del país Con gobernantes buenos Otros no tanto Pero ahí Se está realizando La cuarta transformación Quedaba El centro El estado de México En el centro Que nunca había sido De otro partido Más que del PRI Y Hoy Martes 6 de junio Esta señora Fíjate Una mujer eh Delfina Gómez Del partido Morena Es una alianza eh Morena Partido del trabajo Y partido verde ecologista Se unieron En un movimiento Que se llama Juntos Juntos hacemos historia Y Pusieron a A Delfina Gómez Como candidata Y ganó Oh Gran triunfo Adiós En Coahuila También Era PRI 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 Partido de la revolución Que era partido revolucionario Institucional Ah Pues ya también Lo sacaron Morena Tamaulipas Morena Todo lo que es El pacífico Morena Y ahora el centro Morena Se está viendo el gran cambio La pregunta es ¿Cómo le van a hacer Para las próximas Elecciones Presidenciales En México Los del partido Revolucionario Institucional Los del partido Acción Nacional Los del Partido De la revolución democrática O el PRD ¿Cómo le van a hacer? La derecha Los conservas ¿Cómo le van a hacer? Yo no veo Gallo Yo no veo Gallo En la derecha En la izquierda Tenemos varios Gallos Está Lebrán ¿No? Está el Adán Adán Augusto Puede ser Noroña Noroña Está La Sheinbaum No, esa como que No le veo La verdad no me gustaría Que ganara Claudia Sheinbaum Pero si Este Marcelo Ebrard Noroña O el Adán Augusto Hay entre esos tres Que quede Y todos serían padres ¿No? De la derecha Según se anda barajeando Al Cril Santiago Cril Que bueno Yo me quedo Viendo así como En serio Un cartucho quemado Lo rellenaron otra vez Y otra vez lo cargaron ¿Qué es eso? ¿Están seguros? Tienen que poner un buen Gallo Pero Si volteamos así a ver quién, quién, quién será Alito Alito Por favor Alito Al cielito Ya saben El alito Aquel que Que le sacaban ¿Qué? Cada semana un Un audio Un audio escándalo ¿No? Una audio grabación Un audio escándalo Allá en el ¿Cómo se llamaba? La conferencia del jaguar ¿No? Salía la doña Doña gobernadora Doña gobernadora Pum Seguido sacaba Audios del alito O sea Está más quemado Que Que bueno Quemadísimo ¿No? Lili Tellez Por favor Lili Tellez Y sus besitos Mua, mua, mua Saluda ¿Cómo le llaman a la Lili Tellez? Lady Hernias ¿No? La Lady Hernia Doña Hernias Porque dice que tenía hernias No, pues no Está más Se me perdió una cabra No la han visto Se me perdió una cabra Por ahí No hombre Pues imagínate La derecha ¿Cómo la va a hacer? Otra vez Los van a arrasar No me vayan a decir Por ahí que Que el riquirriquín canallín El Ricardo Anaya del pan No hombre Y no Y no dudo eh Que reaparezca ahí A última hora Diciendo Yo Yo quiero Yo quiero ser presidente Creo que no Creo que está vetado ¿No? Tiene un Un asunto pendiente Ahí legal Creo que sí ¿No se acuerdan que Que ahora que estuvo Esta enfermedad de moda La posponían Y la posponían Y la posponían Y la posponían Ya cuando Cuando dijeron Bueno ya pasó la enfermedad Esta Ahora sí Vente Ricardo Anaya Te vamos a juzgar ¿Y dónde está? ¿A dónde? Ya cuando nos enteramos Ya el riquirriquín canallín Pues ya está viviendo Allá en Estados Unidos Allá Allá se va con los Allá A esos lugares ¿Cómo se llaman los lugares? A los A los Vallarta's Market Jajaja Jajaja Like si tú vives en Estados Unidos Y has ido a un Vallarta A un Vallarta Market Jajaja 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 es una cadena de tiendas que hay en diferentes lugares de Estados Unidos que se llama Vallarta Market es como una especie de tienda, un lugar donde tú llegas y vas a encontrar todos los productos que venden aquí en México desde tortillas, salsas, frijoles, todo lo que es despensa incluso algunas de esas tiendas tienen como un apartado un lugarcito donde ahí mismo preparan comida mexicana y te la venden algunos tienen arriba un barecito también mexicano entonces es como un entorno, básicamente es una tienda pero te lo hacen como un entorno, un espacio mexicano entonces si tú vives en Estados Unidos y se te antojan unas tortillas misión con unos frijoles y sadora, ahí los vas a encontrar en un Vallarta Market simplemente toma tu dispositivo móvil y ahí le pones ahí Vallarta Market Vallarta Market, ahí lo vas a encontrar creo que no está en todos lugares pero sí en la mayoría de ciudades y estados de la Unión Americana entonces ahí en los Vallarta allá, en los Vallarta pues luego ahí se junta la Comachada y hacen eventitos, les digo algunos o hay otros lugares también que son como en, ¿cómo decirlo? lugares especiales para los mexicanos y hacen eventitos y ahí se aparece la Naya, hola mis amigos migrantes, ¿cómo están? vengo a hacer un campanito ¡Bú! ¡Bú! Ricky Ricky Incanayín ¡Bú! y entonces lo sacan dicen, no, que sí o se ponen a debatir con él bien acaloradamente ah, Naya, tú, ¿por qué tenías tanto dinero? no, 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 lo acaban entonces, Ricky Ricky Incanayín allá en Estados Unidos, en ciertos lugares hace eventos con acarreados panistas y llega ahí, ah, mira, y anda haciendo campaña ¡Hombre! ¿Quién le va a creer eso? ¿Quién les va a creer eso al Ricky Ricky Incanayín? ojalá nos visite pronto para que arregle ese asunto que tiene ahí, ¿no? derechito al frescobote va a ir a dar creo yo o quién sabe total regresando al punto en el que estábamos de que la señora Delfina Gómez ya es gobernadora virtual del Estado de México por el por la coalición Juntos Hacemos Historia es Morena, PT y Partido Verde Ecologista que quién lo iba a decir ¿se acuerdan que antes el Partido Verde Ecologista era un apéndice de los conservas? ¡Sí! ¡Claro! yo llegué a ver el Partido Verde Ecologista muy ligado al PRI ¿no se acuerdan? ¡Sí! lo tenían atrapado así los líderes o el líder de ese partido era un fifí machuchón ¡Sí! pero creo que se le acabó se le acabó el poder cuando una vez hizo una fiesta ese señor en un edificio ¡ay! ¡punch! ¡punch! y hubo de todo y hubo ¡jajajaja! hubo ¡jajaja! y había de todo y mujeres y ¡ay! música y saluta y en una de esas lo hicieron en un piso o en un edificio y desde y desde una no sabría decirles qué piso nada más se rompió una ventana y salió una mujer y ¡cayó! ¡cayó! era una mujer que se dedicaba ¿cómo decirlo? ¡ah! era una escort y entonces eso llamó la atención un cuerpo en la calle investigaciones que pasó cámaras todo ¡ah! mira y salió no pues todos se deslindaron no pues fue ¿quién fue? ¿quién sabe? pero se supo que ese señor hacía fiestas ¿no? bien lujosas puro champaña con gersuelas y todo todo el degenere entonces dijeron pues ¿quién pompó? ¿con dinero de quién? y no pues resulta que era el dinero del erario público que era destinado para el partido y pues él ya sabe se hacía sus pachangotas no pues todos le dieron gas al señor vámonos el que sigue y pues ahí metieron a otro pero no sé cómo fue evolucionando ese partido de partido verde ecologista a tal grado que supongo que llegó algún dirigente con nuevas ideas con algún sueño no sé y de repente partido verde nos da las sorpresas a todos y se une se une a este movimiento a este cambio y dice ya no quiero ser de los conservas ya no quiero ser de los conservadores de la derecha quiero estar con este con esta transformación de ayudar al pueblo de realmente generar algo bueno porque acuérdense que es partido verde ecologista está enfocado a la ecología de México entonces por ahí va y nada ha terminado apoyando a los buenos a los ganadores al pueblo de México ahí está junto con el PT que el PT no hay que demeritarlo el PT es un partido político que yo me acuerdo que viene desde que yo era niño y andaba antes era el PT tiene muchos años y siempre ha estado en la izquierda el partido del trabajo siempre ha estado color rojo de la izquierda y siempre se ha mantenido en en esos ideales siempre ha sido un partido chico siempre ha sido un partido que lo ningunean que nunca ha tenido posibilidades pero hoy 2023 ya se está viendo un partido si no es que fuerte con muchas posibilidades para las próximas eh así es que ahí está el Noroña ahí está el Noroña y el Noroña está ahorita haciendo crecer poniendo en alto el partido del trabajo aunque también el partido del trabajo va con Morena y partido verde ecologista y los tres pues están haciendo una fuerza muy importante saluta pues ahí está Delfina Gómez bien feliz celebrando su triunfo yo me pregunto ahí en el Estado de México el grupo de Atlacomulco ¿eh? ¿qué va a decir Hanks? todavía existirá ese grupo o ya se deshizo de la pura vergüenza no lo sé déjame en los comentarios si tú sabes qué le pasó al grupo de Atlacomulco porque yo al Jorge Hanks lo he visto aquí en Tijuana y muy a gusto él ya como que está así en un perfil bajo ya sus hijos son los que andan moviendo todo este sus negocios todo lo en la política ¿no? entonces hay como un legado ahí pero pues ya está más tranquilo el asunto y este y no pues ya no sé el Salinas ¿no? el Peñas Miento entonces ¿dónde queda el grupo de Atlacomulco? ¿qué fue? déjamelo en los comentarios si sabes algo dice el partido Movimiento Ciudadano va por México es un proyecto perdedor no si no me lo dicen si no lo dicen no me doy cuenta va por México va por México es un proyecto es un es un proyecto perdedor ¿cómo ven? pues va por México no hombre si que la tienen bien difícil eh pues los del viejo régimen los de la derecha los conservadores los fifís porque no sé no sé cómo lo vayan a hacer ya es un hecho lo que se viene se viene se está vislumbrando pero tampoco hay que confiarnos la política es un mundo muy variable todo puede suceder muchas cosas pueden pasar los gringos también ya están metiendo sus manos las manos sucias mugrosas aquí a la política mediante la financiación la financiación el financiamiento a pues a campañas a grupos de conservadores que quieren que regresemos al viejo régimen pero yo creo que va a ser muy difícil ¿no? ya todos ya todos se están acostumbrando a lo bueno a la honestidad y si antes se levantaba el pueblo y hacían marchas y manifestaciones si algo sucediera y regresáramos a los viejos tiempos a los viejos gobiernos no yo creo que ya el pueblo de hoy no se dejaría se pondría más ya no las estructuras ya no están para soportar ese tipo de de régimen aunque no se descarta todo puede suceder ¿no? imagínate les pongo un ejemplo antes cuando los de mi edad estábamos jóvenes y que íbamos a la escuela soñábamos algún día ay quisiera no me gusta ir a la escuela quisiera que llegara un día que que no hubiera clases ¿no? así que no tuvieras que ir a la escuela que que nada más pudieras yo aquí en mi casa haciéndome haciéndome güey leyendo y estudiando y y ahí no sé pero no ir a la escuela pero uno pensaba no hombre esto va a ser es imposible eso y tarán 2020 2021 y 2022 todos los que eran estudiantes les dijeron ¿saben qué? no vengan a la escuela van a estudiar en su casa los exámenes se los vamos a hacer en línea ¿qué? ¿qué? todos mis sueños que tuve de juventud se hicieron realidad pero no me tocó a mí ni modos así es esto y a uno de grande decía no hombre yo quisiera que llegara un día donde no tuviera que ir a trabajar que trabajara desde mi casa y ese día también en esos años tarán se nos dio la oportunidad de no ir a trabajar sino que trabajar desde nuestras casas de nuestros hogares acá con la computadora ahí en el Zoom chichay si mana trabajando ¿no? había unos que hasta en tanga se ponían a trabajar acá chupando escuchando música bien felices bien contentos por eso les digo nunca crean algo que pueda ser imposible porque uno nunca sabe los tiempos cambian y suceden cosas bien radicales y de repente puede ser que regrese el viejo régimen los conservadores imagínate Santiago Crila ahí de presidente una Lili Tellez de presidenta ¡ay güey! ¡ay güey! imagínate ¡no hombre! la Lili Tellez ahí tirando besitos metiendo a la cárcel a todos ahí haciendo sus loqueras poniendo a los a los ¡ah! porque dijo la Lili Tellez que iba a poner a todos los de la tercera edad a trabajar ¡ay güey! ¡no no 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 no! pero ¿quién sabe? uno nunca sabe pero ya ya se lo dijeron Lili aguanta el pueblo se levanta no yo creo que van a meter a Cril si no es que surge otra no creo que sea Alito porque el Alito si está bien estigmatizado de completa corrupción corruptela Alito es igual a eh hipocresía mentira eh corrupción dinero ni dinero mal habido desprecio al pueblo hipocresía morir de seda viendo tanta agua like si sabes que canción es esa like si sabes que canción es esa y si te la sabes ahí abajo en los comentarios escribe la cual es dice que los pasteles verdes ¡saluta! pues ahí está la izquierda ahí está la cuarta transformación celebrando la conquista algo que ya se tenía esperado planeado de el estado de México esto nos habla de que la la cuarta la cuarta transformación va con todo como aplanadora se está llevando mal ¿quién falta? ¿eh? ¿qué falta? el Poder Judicial los jueces ¡ah! espérense tantito próximamente eso de los jueces el Poder Judicial espérense tantito ¡momento! que la cosa es calmada para el próximo preciso que entre ¿quién será? ¿quién será? si es el Noroña ¡híjole! los va a barrer feo ¿eh? los va a barrer feo si es el el Ebrard no lo sé el Ebrard como que es más tolerante como que el Ebrard sabe sacar provecho de todo no sé cómo le vaya a ser el Ebrard mira el Ebrard es el Ebrard lo puedo en mi personal punto de vista catalogar como chingaquedito eso es para mí el Ebrard chingaquedito o sea como que muy tranquilo suavecito pero cuando te das cuenta ya ya te ensartó ¿vale? el Noroña sí el Noroña es más radical más preciso ¿no? más directo y fuerte ¡boom! da el puñetazo en la mesa y se hace pero bueno son diferentes formas vamos a ver quién queda vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede ¡saluda! ¡ay! qué rico qué rica es la victoria y repito otra vez por si no quedó claro Morena y la cuarta no la cuarta transformación siguen avanzando la coalición juntos hacemos historia Morena PT Partido del Trabajo y Verde Ecologista ganan el estado la gubernatura del Estado del Estado de México sigue avanzando todo el país es Morena todo el país es Cuarta Transformación saluda por la victoria y que sigan que sigan el buen gobierno pues hasta aquí pues hasta aquí el video ahí se los dejo ese es el segundo tercer episodio de esta nueva serie que pues ando realizando se llama una botella de vino es una serie exclusiva del canal de YouTube llamado el show de Chale Web ahí lo encuentras también hay otras series muy buenas como mi arte culinario ¿verdad? ¿cuál más está ahí? se me olvidó bueno hay varias ahí chequenlas chequenlas tengo varias series ah está también el camarón de Tijuana ya me acordé también es una serie exclusiva del show de Chale Web el camarón de Tijuana el valedor TV una botella de vino el cerro de los misterios que por cierto ya viene una nueva temporada nada más aguanten ahí los va a sorprender porque ya las cosas han cambiado se va a poner bien interesante ahí hay varias series de las mejores series que he estado haciendo todas están ahí en el canal de YouTube que se llama el show de Chale Web también tengo otro canal que se llama Chuscaría que ahí está empezando con unas nuevas series como por ejemplo la de Noti me agarras a casa también mi arte culinario y otras ¿verdad? expedición viajes y expediciones cada canal tengo cuatro canales cada canal trae sus diferentes series pero el que el que mejor series tiene es el canal de YouTube que se llama el show de Chale Web puedes encontrar todo todas mis redes sociales y todo relacionado a mí en mi sitio web personal que se llama chaleweb.com tú te metes al chaleweb.com ahí vas a ver todas mis redes sociales ahí está el Discord Twitter Facebook mi Paypal para que me apoyes mis cuatro canales de YouTube está mi canal de Dailymotion que también estoy en Dailymotion ahí está todo todas mis redes sociales también la tienda y próximamente la voy a actualizar para hacerles mejoras y poner este este tipo de series no promoverlas más vienen cambios nuevos ya pues esto es esto es parte de esos cambios de esas nuevas luces de esos nuevos entendimientos traslapados que estoy realizando y trayéndoles a todos ustedes en este canal de el show de Chale Web pues hasta aquí el video y ahorita me despido voy a seguir grabando otros videos este trayendo más botana voy a sacar otra botella no no vienen cosas bien chidas no se los pueden perder chaleweb.com entran ahí está bien padre la página vienen nuevas mejoras me despido like si has entrado a mi página chaleweb.com déjamelo ahí en los comentarios que te parece déjame tu opinión saluta bueno pues hasta aquí el video yo voy a seguir bebiendo mi vino tinto me despido no sin antes decirles que por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí por allá hay un rectángulo rojo que dice suscribirse píquenle ahí para que les aparezca la palabra suscrito hay también una campanita activenla todas porque youtube les va a avisar cada vez que yo subo un video o haga un directo que por lo regular es diario también está la manita con pulgada arriba que dice like me gusta píquenle ahí algo que sí es bastante y muy importante es un corazoncito que está por ahí por allá búsquenles un corazoncito que está que dice gracias píquenle ahí para que me apoyen ustedes son ricos yo no y yo así con su ayuda puedo continuar trayéndoles este tipo de contenidos dudas y sugerencias allá abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes libremente se expresen yo después paso reviso y les respondo nos vemos en el siguiente video lo vas saluta no que no si que si ya chingua su madre el pri hasta luego lo vas